Mi nombre es Tamar y esta es mi historia. Mi vida estaba tejida en los hilos de la realeza, siendo hermana de Absalón, hijo de David, el gran rey. Pero la tragedia se cernió sobre mi existencia cuando Amnón, otro hijo del rey, dejó que la oscuridad de la obsesión y la lujuria enredaran su corazón. Amnón, cautivado por mi belleza, se enfermó de deseo incontrolable. Pero la pureza de mi virginidad se erigía como una barrera infranqueable. Sin embargo, la sombra astuta de Yanedab, pariente y amigo de Amnón, trazó un plan insidioso que cambiaría mi vida para siempre. Siguiendo los consejos de Yanedab, Amnón simuló enfermedad y solicitó que yo, su hermana, le sirviera alimentos. Ingenua, acudí a su llamado y preparé hojuelas con mis propias manos. Pero la traición estaba a punto de desplegarse. En la soledad de su alcoba, Amnón reveló su verdadera naturaleza. Ignorando mi súplica y resistencia, me despojó de mi dignidad y cometió el acto más infame. Después, el odio que surgió en su corazón eclipsó cualquier rastro de amor que pudiera haber sentido por mí. Desgarrada y deshonrada, me vi expulsada de su presencia como si fuera una carga desechada. Mi vestido de colores, símbolo de mi condición real y virginal, se convirtió en harapos en el suelo polvoriento. Cubrí mi cabeza de ceniza y, con la voz rota por el dolor, huí de la casa que había sido escenario de mi humillación. Mi historia, marcada por la tragedia y la traición, resonó en los pasillos del palacio. La vergüenza se convirtió en mi compañera, pero mi voz no se extinguió. Grité mi dolor y la injusticia que me habían infligido. Aunque mi vida había sido arrebatada, mi clamor resonó como un eco que exigía justicia y cambio. Mi nombre es Tamar, y esta es mi historia, una historia de dolor, abuso y la búsqueda inquebrantable de justicia. Que mi experiencia sirva como recordatorio de la importancia de proteger a los vulnerables y de condenar la violencia que destruye vidas inocentes. Que la luz de la verdad ilumine incluso los rincones más oscuros y que la justicia prevalezca sobre la impunidad. Así concluye mi relato, un testimonio de resistencia ante la adversidad, en la esperanza de que ninguna otra hermana tenga que experimentar el sufrimiento que yo soporté. Tras ser arrojada a la oscuridad de la noche, vagué por las calles, con mi vestido desgarrado y mi alma quebrantada. La noticia de mi deshonra se extendió como el humo en el viento, y mi nombre, una vez asociado con la realeza, ahora estaba manchado por la tragedia. Pero en medio de la desesperación, algo en mí se negó a aceptar la derrota. Reuní fuerzas para alzar mi voz más allá de los muros del palacio. Mis lágrimas se convirtieron en un río que buscaba justicia, y mi grito resonó en los oídos de aquellos dispuestos a escuchar. El rey, mi propio padre, no permaneció indiferente a mi sufrimiento. Aunque la ira hervía dentro de mí, tuve que rogarle que actuara. Háblale al rey, susurré entre sollozos, que él no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero las palabras caían en oídos sordos, y mi destino estaba sellado. Amnon, en su cruel indiferencia, ordenó mi expulsión. La puerta se cerró a mis espaldas, sellando mi destino en la soledad. Sin embargo, mi resistencia persistió. Rasgué mi vestido real, no como signo de derrota, sino como un acto de rebeldía contra la injusticia que me habían infligido. Con la cabeza cubierta de ceniza, caminé por los campos de la vergüenza. Aunque mi cuerpo había sido violado, mi espíritu se negó a ser quebrantado. Mis pasos resonaban con una determinación silenciosa, la promesa de que mi historia no sería olvidada. Mi grito resonó en las alturas, un eco de resistencia que desafió las sombras que intentaron devorarme. Mi nombre es Tamar, y esta es mi historia de dolor, pero también de resiliencia. Que mi voz perdure en la memoria de aquellos que buscan justicia y que mi sufrimiento inspire cambios que protejan a las hijas de Israel de la crueldad de aquellos que buscan su destrucción. Así concluye mi relato, una narrativa marcada por el dolor pero también por la fortaleza que brota de las cenizas de la desesperación. Que la luz de la verdad ilumine el camino hacia un mañana donde la justicia prevalezca y donde ninguna hermana tenga que enfrentar el tormento que yo soporté. Mi historia, aunque marcada por la tragedia, no termina con la oscura noche de mi expulsión. En mi soledad, me refugié en la red de conexiones que tejemos como seres humanos. Mis lágrimas fueron compartidas por aquellos que comprendieron mi sufrimiento y se unieron a mí en la búsqueda de justicia. Mi nombre resonó en los pasillos del palacio y en las calles de Jerusalén. Se levantaron voces valientes que clamaron por un cambio, exigiendo que la violencia y el abuso no quedaran impunes. Aunque mi vida había sido trastornada, mi historia se convirtió en un faro de conciencia que iluminó las sombras de la indiferencia. Los líderes de Israel se vieron obligados a enfrentar la realidad que muchos preferirían ignorar. La violación no podía quedar sin respuesta y mi padre, el rey David, se encontró ante un dilema que requería acción. La vergüenza no podía esconderse bajo alfombras reales ni diluirse en los vientos del olvido. Las leyes fueron revisadas y nuevas medidas de protección se implementaron para salvaguardar a las mujeres de Israel. Mi historia, trágica como era, se convirtió en un catalizador para el cambio. En mi memoria, se erigieron monumentos de conciencia recordatorios de que la justicia no debe ser sacrificada en el altar del silencio. Aunque mi nombre lleva la carga de la deshonra, también lleva consigo la fuerza de la resistencia. Mi vida fue arrebatada, pero mi legado persiste como un eco que resuena en la eternidad. Que las hijas de Israel encuentren consuelo y protección en la sombra de mi historia, y que mi sufrimiento contribuya a la construcción de un mañana más justo. Así concluye mi relato, una historia de dolor transformado en acción, de tragedia que despierta la conciencia. Que mi nombre, Tamar, sea recordado no sólo por el sufrimiento que soporté, sino por la luz que mi historia arrojó sobre las sombras de la injusticia. Que la memoria de mi dolor sea el cimiento sobre el cual se erige un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres y seguras. Moralija. La historia de Tamar nos deja una lección profunda y conmovedora. La moraleja que podemos extraer de esta trágica narrativa es la importancia de la empatía, la justicia y la lucha contra la violencia de género. A través de la oscura experiencia de Tamar, aprendemos que el silencio frente a la injusticia perpetúa el sufrimiento, mientras que la valentía de alzar la voz puede desencadenar cambios significativos. La historia de Tamar nos insta a no cerrar los ojos ante el dolor ajeno y a buscar activamente la justicia en situaciones de abuso y violencia. Nos recuerda la necesidad de cambiar estructuras sociales y leyes para proteger a las víctimas y prevenir futuros actos de violencia. Además, la historia de Tamar destaca la importancia de la solidaridad y el apoyo comunitario. La red de personas que se unieron a ella en su dolor demostró que, a pesar de las circunstancias difíciles, la unidad y la compasión pueden prevalecer. En última instancia, la moraleja es un llamado a la acción, no quedarnos indiferentes ante las injusticias que presenciamos, ser defensores de la igualdad y trabajar juntos para construir un mundo donde todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir sin temor y con dignidad. La historia de Tamar nos enseña también sobre la importancia de la reflexión sobre el poder, y la responsabilidad. Amnon, consumido por su deseo y privilegio, abusó de su posición de poder y cometió un acto atroz contra su propia hermana. Su comportamiento egoísta y despiadado nos recuerda la necesidad de usar el poder de manera justa y compasiva, en lugar de aprovecharlo para beneficio personal a expensas de los demás. Además, la historia de Tamar destaca la fuerza y la resiliencia de las víctimas de la violencia sexual. A pesar del trauma que experimentó, Tamar no se dejó consumir por el dolor, sino que encontró el coraje para enfrentar a su agresor y buscar justicia. Su valentía y determinación nos inspiran a todos a nunca perder la esperanza y a luchar por nuestra dignidad y nuestros derechos, incluso en los momentos más oscuros. En resumen, la historia de Tamar nos insta a reflexionar sobre el poder, la responsabilidad y la resiliencia. Nos recuerda la importancia de usar el poder de manera justa y compasiva, así como la fuerza interior que reside en cada uno de nosotros para superar las adversidades y buscar la justicia y la igualdad para todos.